Hola, ¿cómo estás? Aquí Lucky Recon y pues bueno amigos, este video de verdad es muy muy especial para mí, es muy importante que me puedas ayudar Y pues bien, amigos, acabo de entrar a un concurso de Avermedia México, el cual consiste en ganar una capturadora HD Que vendría siendo la Avermedia LGP Este, amigos, yo jamás les he pedido que voten por mí, ya sea en King of the Web o algo parecido Y esta es de verdad una oportunidad que siento que, pues me puede ayudar al canal o puede ayudarme a crecer en esto de YouTube Este, obviamente pues necesito la ayuda de todos porque esta actividad o este concurso se va a basar mucho en votos Así que necesito que tú me ayudes votando en Twitter por mí Lo que tendrías que hacer es prácticamente dar click en el primer link que te dejo en la descripción del video Que vendría siendo el Twitter de Avermedia México A una vez que le des click al link, pues le vas a poner en seguir Tienes que seguir a la página de Avermedia Una vez que lo hayas seguido, vamos a crear un nuevo tweet Una vez que le demos tweet, vamos a poner Arroba Avermedia México y vamos a poner el hashtag de Regálenle una LGP a mi amigo Arroba Lucky Recon Este, si te cuesta mucho trabajo poder escribir esto o si sientes que lo puedes escribir mal Yo te voy a dejar aquí mismo en la descripción del video Todo el texto así tal y como está Lo tienes que copiar Y únicamente lo pegas en tu tweet que está aquí Amigos, es muy importante que hagan estos dos sencillos pasos Porque me podrían ayudar a ganar una capturadora No saben cuánto se los agradecería Yo jamás les he pedido que voten por mí en algo tan serio así como esto Y pues bueno, espero tener el apoyo de alguno de ustedes O de la mayoría De verdad me harían mucho Bueno, muy muy feliz Y pues bueno amigos Espero Me puedan ayudar Y pues bien, mi nombre es Lucky Recon Y espero su apoyo amigos Nos vemos, bye